Hola estudiantes, bienvenidos de nuevo, soy Cicho Ruiz tengo la cámara con zoom, tengo la cámara enfocada con un zoom para que pueda enfocar bien el pizarrón en el blackboard, en realidad es whiteboard esto es para el primer año, esto es para el primer año esto es una explicación básica del verbo to be que sería un tema nuevo para ustedes así que lo que vamos a hacer ahora es hacer una explicación gramatical y después, con esta explicación que espero que les sirva van a tener que resolver los ejercicios que les voy a mandar al classroom y en la semana siguiente nos vamos a encontrar vía videoconferencia para que cuenten cómo les fue y si tienen algunas dudas vamos a trabajar con este tema bastante What are we gonna do now? Que es lo que vamos a hacer ahora A brief explanation, yes, of the verb to be What is the meaning of the verb to be? Qué significa el verbo to be? Verbo to be significa ser o estar It's also about facts, yes, and states para hablar de hechos, para hablar de estados, sí, estados del ánimo La traducción que nosotros le damos al verbo to be es Yo soy o yo estoy Ella es o ella está Él es o él está Sirve para cuando uno quiere decir Yo estoy en mi casa Yo estoy feliz Yo soy triste Yo soy Yo soy alto Yo soy bajo Yo soy divertido Yo soy aburrido También sirve para decir la edad Cuando uno dice la edad en inglés Es con el verbo to be Es la única vez que el verbo cambia su significado Porque en realidad es yo soy o yo estoy Pero cuando usamos el verbo to be la traducción cambia Yo tengo tantos años Hay tres formas del verbo to be Nosotros lo que tenemos que saber es Cuál forma vamos a usar Y eso depende de quién estamos hablando De la persona que estamos hablando Nosotros vamos a aprender ahora Que seguramente lo saben Son los pronombres personales Que son los mismos que tenemos en castellano similares Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos En inglés tenemos Personal pronombres Personal pronombres Personal pronombres Personal pronombres Que son I You He She It We You And they Okay These are the personal pronombres Estos son los pronombres personales Que son los que nos van a servir a nosotros Cuando querramos formar oraciones Recuerden que en inglés siempre tienen que tener un sujeto No es como castellano que tenemos sujeto tácito Y decimos Ehm... Voy a comprar el BAM O Se fue a jugar a la pelota Nosotros ya sabemos de quién estamos hablando En inglés tenemos que poner siempre el sujeto Ella se fue a comprar el pan Nosotros estamos mirando Siempre hay que poner un sujeto Y puede ser un nombre O En este caso podemos usar Los pronombres personales Personal pronombres En inglés tenemos I You He She Eat We You They I You She Eat With You And They ¿Qué quiere decir hay? Una I Mayúscula ¿Si? Quiere decir yo I I Si quiero hablar de mí Digo I I am Diego I live in Buzaco I am a teacher I am a student Ok You ¿Qué quiere decir you? Tú Tú O vos Vos You are a student Vos Young He ¿Si? ¿Qué quiere decir he? Él He is my brother She 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 is my sister She is my mother ¿Si? Ella es Él Ella Eat ¿Qué quiere decir eat? Es para cuando hablamos de objetos o animales Es el personal pronoun que representa los objetos y animales It It is my house Esta es mi casa It is a blackboard Actually, it is a whiteboard It is a board ¿Si? Esto es una pizarra We You You Estos son los plurales Estos son los de third person singular Esta es la persona singular Plurales ¿Qué quiere decir we? Nosotros We are students Nosotros somos estudiantes We are on video Live on video Nosotros estamos en video You Otra vez you A veces se pone, a veces no Pero yo siempre pongo que es para hablar de... Los plurales Este you en plural significa ustedes Y they Significan ellos Are you We He Eat We You Ok Tenemos los personal pronouns Que nos van a servir para empezar a armar nuestras oraciones Y recuerden que para armar oraciones ¿Cómo se armar una oración? El sujeto y predicado ¿no? Como aprendimos en lengua, sujeto y predicado El sujeto está situada la persona a quien hablamos, tiene predicado el resto de la oración y lo más importante siempre es el verbo, en este caso vamos a aprender el verbo to be que dijimos que significa ser o estar Y son estos tres Estas tres formas Am Is Are Y ahora tenemos que saber con cual de estas tres formas del verbo va a ir cada personal pronoun para empezar a armar y construir una oración Yo I Siempre va a ir con am I am You Siempre va a ir con are He She Eat Siempre va a ir con is Y los plurales We You be they Siempre van a ir con are Entonces tengo I am ¿Qué significa I am? Si I Significa yo Y am Significa ser o estar Ahí hacemos la traducción I am Significaría Yo soy o yo estoy I am You are Vos sos o vos estás He She It Ella es Perdón Él es o él está Ella es o ella está It is Esto es o esto está We You y they We are You are They are Nosotros somos Ustedes Nosotros somos o nosotros estamos Ellos Ustedes son O ustedes están Ellos son O ellos están O sea Ya tengo una traducción ¿Si? ¿Cuál es el sentido que le doy la oración? Entonces repasamos El verbo to be Que son estos tres Estas tres formas Y el personal pronoun Las personal pronouns que son estos pronombres pronósticos Personales ¿Qué hicimos ahora? Ver con cuál personal pronoun va cada verbo to be ¿Si? No pueden decir nunca I are O he am No Es I am You are ¿Si? Siempre va a ir esta forma Ahora Aprendimos solamente esto ¿Si? Ahora lo que yo quiero Es que ustedes En el ejercicio que les voy a dar Cumpliquen las oraciones Con el verbo to be que corresponde Entonces sería algo así Yo les doy una oración que diga I I 12 Years Old she my friend we argentina what is the what is it the goal here what is the objective of complete the sentences with the correct verb to be with the correct form of the verb to be completar las oraciones con el verbo to be que le corresponde i i am porque hay la red gramatical dice que siempre lo ves con am i am 12 years old yo tengo 12 años de edad she con cual de estas tres formas va she según la red gramatical dice que va con is she is my friend ella es mi amiga we nosotros we con cual verbo to be va con ar we are argentina nosotros somos argentinos ok so the verb to be the verb to be means se debe estar yes it's to talk about facts and um states entre otras cosas sí para los arrestados y hechos entre otras cosas y the personal problems yes tenemos los problemas personales the main goal here is too much sí tenemos que saber con cual va cada uno para empezar a construir oraciones sí acá después del verbo podemos poner cualquier otra cosa i am diego i am 12 years old i am from argentina i am argentina i am tall i am happy yes recuerden que significa ser o estar ahora les voy a dejar un ejercicio bastante fácil para que completen con los tres ver con los tres las tres formas del verbo to be y les voy a dar instrucciones por plazo así que si es un barba el first year